A ver, entonces no te caben más, ¿no? ¿Estás muy apretada? ¿Estás muy apretada? ¿Estás muy apretada, no? Nene, a mi chica me voy a hacer mucho chiste. Que no le hacen mucho chiste lo tuyo, piche, que poca vergüenza. Nene, ¿por qué tiene mucha puntera? ¿Por qué tiene mucha puntera, eh? Si es que es así. Si es que así, es que Dios se la va a decir, no puede hacer nada. Y calla y anda, es que no es más. No, parado, parado de grabar. Es que me estoy pegando unas fotos, nada más. Es que te voy a volver andando. Le tendrá calor en el pie. Chiquita es que esto ahora no va con los paquenos, va con los chandas. Es que no es la puntera que tiene. ¿Por qué es gorda? ¿Estás bien? ¿Tú te acomodas? Sí. ¿Tú te acomodas? 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 ¿Tú te acomodas?